¿Te han llamado para que hablasen? Sí, Gorka y dos, tres, bueno, cinco amiguis. Tres de mi cuadrilla desde chiquititis y otros dos. Ah, no, era chera. Bueno, y que te han dicho, todo bien, ¿no? Todo ok, todo bueno. Sí, que sí que le está comprando pienso a Murphy, que no me preocupe, que está muy bien, que mi sobriniti ya come brócoli, porque es que cuando yo me fui comía teta solo, ya era comer cosas. Y que mi vecina Mariniti, que es de mis mejores amigas, está muy gorditi, que todavía no ha parido, que aún le queda un poco. Y ya está. Y mi amiga Irati, que mis chistes también son buenos, me ha dicho. Y que me estoy poniendo las bodas de comer. Y que he bailado bien. Que me quieren mucho y que sí que me reconocen. Les he dicho, es que me reconoces, Gorka. Sí, es que yo también se lo he preguntado. Le he dicho, es que no sé si estoy siendo yo misma mami. Y yo soy súper bebé, además. Mami, dime que estoy siendo yo misma. Es claro que sí, mi amor. Que tú no te preocupes, que se te ve, que eres tú gratis. Te habría dicho tantas cosas, tío. Yo también. Y no les he dicho. Y a mi padre, tío, que no me habló. Mis padres tampoco me han dicho, Gorka, no podía, pero... Y me dice, pero lo típico. Que es tan orgulloso usted y que te quiere mi hijo, ¿eh? Como que es lo típico. Y Gorka hablando como un robot, claro. Y papá, ¿qué? ¿Dónde estabas? ¿Por qué no me llamas, papá? Me dice mi madre, mi padre te ha dicho que te haga así. Lo hace siempre mi padre. ¿Qué te haces? Cuando nos despedimos, en vez de decirnos te quiero o algo así, nos decimos triple, que es como decir te quiero, yo el triple. Pues nos decimos triple y hacemos así. Más coqui, mi papi. Papi, yo te quiero. Ay. No podía hablar casi tampoco. Mi hermano ha llorado nada. ¿Por qué no habéis llorado? ¿No me creéis? Es que yo soy así, sensible por algo también. Padres tampoco, yo tampoco, joder. Mi madre ha sido. Y me ha dicho Mayaren y ya me he puesto a llorar como una madre. Mi madre ha sido, Javi, Javi, Javi. Y cuando le he contestado, mamá. ¡Pobre! ¡Qué pobre! Hostia, es que ellos no se estarán echando más de manos que nosotros ahí. Ya sé. Mi hermano, tío, hablándome, que no me ha hablado en la vida. ¿En serio? Mi hermano. Hugo, que te veo todos los días, que no sé qué yo. ¡Tu huevo! ¡Tu huevo! Eso lo has dicho tú. Es que este estaba grabando, o sea, yo me estaba grabando los dientes y le oía. Decía, madre mía, la que está viándose. Ah, sí, es que mi familia y yo hablamos muy... Nos gritamos siempre. Tomamos de gritar. No, cariño, no. ¡Ay, qué ganas! Es que ha sido muy heavy, eh. Quiero verlo, tío. Me dio un sorpresote. Y es que encima oí, porque tantas cosas oí.